El año diría que ha sido correcto, pero no hay que relajarse, hemos de continuar en la línea de los últimos años. Al final, como bien sabéis, todo es una suma de ingresos y una resta por los gastos, es como la economía de casa. Pero no nos extendamos más y pasemos a nombrar a los expulsos que han estado con nosotros en este 2013. Que por orden de antigüedad son Construzol, empresa constructora de los hermanos Lozanos. Podéis llamarlos para hacer la reforma en el negocio, en el hogar y también pueden construir cualquier tipo de vivienda nueva. Bar Pata Negra. Medina Competición. Allí encontraréis interesantes ofertas al comprar vuestra bicicleta nueva y disponen de todo tipo de accesorios y taller propio de reparaciones. Gracias. 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 Gracias.